Todos cuentan con un fragmento del pasado que desearían eliminar, y las estrellas del mundo de la farándula no son la excepción. Una de ellas fue Galilea Montijo con un video en el que fue entrevistada por Sannik Berman para el programa Íntimamente Sannik, y donde dejó sin palabras a sus fieles seguidores. Lo interesante del asunto es que en muchas veces se ha dicho que la hermosa conductora del programa hoy, Galilea Montijo, bailaba en un lugar para hombres en la ciudad de Guadalajara y por ello muchos caballeros la seguían a cualquier lugar. Asimismo, Galilea Montijo no parece tener problemas con algunos momentos de su pasado, ni con los escándalos que surgieron en su nombre, y así lo demostró en el programa Hoy, donde se burlo de las especulaciones que afirmaban que en su juventud fue bailarina, un suceso que permanece en el plano del rumor. Galilea Montijo no formó parte de uno de los certámenes de belleza más importantes de México, pero sí usó su corona, y con pleno orgullo, ya que en 1993 la artista ganó el concurso Chica Televisión, evento que en sus comienzos tenía el nombre de Señorita México, un ejemplo de esto fue en la entrevista con Sanic Berman. Gracias a su dedicación y esfuerzo Galilea Montijo ingresó al mundo de las telenovelas y su primera aparición en la pantalla chica fue en Tú y yo, en donde sus atributos le dieron el pase a otros proyectos de televisión. Además de ser hermosa, Galilea Montijo derrocha sensualidad, y en distintas ocasiones lo demuestra en sus cuentas de internet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.